Inconfundible este sabor, eh Para vos, para ella, para ustedes Guirani Sobo Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Con cariño para la comarca, Viedma Patagones Un saludo para Chimpay, cuna de Zeperino Día tras día en mi mente siempre estás Yendo vacío, tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer Si tú no estás Día tras día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar, mi corazón Solo sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti, mi amor, voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Y en esta banca esperaré Todas las tardes, mi amor Con cariño para el catu Y en esta banca esperaré 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 Todas las tardes, mi amor Y en esta banca esperaré Y en esta banca esperaré Todas las tardes, mi amor Y en esta banca esperaré Y en esta banca esperaré